¡Hola, hola, hola, caracolás! Ha llegado el momento de realizar este desafío que vi hace unos días en el canal de Tiasmai y que consiste en decir el nombre, bueno, escribir el nombre de los 151 Pokémon de la primera generación en tan solo 12 minutos. Yo como buen maestro Pokémon que soy, en el momento en el que me enteré de que existe este desafío, pues me di cuenta de que tengo que hacerlo, es casi una obligación que me autoimpongo. Así que vamos allá. Bueno, no sé si me va a dar tiempo. En principio puede parecer muy fácil los 151 Pokémon de la primera generación, que, bueno, todos estamos hartos de ver sus nombres y sus caras por todas partes, ¿no? Pero no es lo mismo acordarse de todos en un tiempo, digamos, indefinido, sin límite, al tener que no solo acordarse de todos, sino que se requiere del hecho de que te vengan a la mente. No es lo mismo acordarse de los nombres teniendo una imagen o una lista de miniaturas o lo que sea, que tener que acordarse así, totalmente en blanco, ¿no? Desde esta página sin ver ninguna imagen, sin ver nada que te pueda recordar a los Pokémon. O sea, me tienen que venir a la mente los 150 Pokémon de la primera generación en tan solo 12 minutos. Veremos a ver si soy capaz de realizarlo. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no lo sé, no lo sé. No lo sé porque, ya os digo, puede que sea bastante más difícil de lo que parece. Así que, bueno, sin enrollarme más, vamos a comenzar. Play, y vamos al lío. Bulbasaur, Ibisaur, Venusaur, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Bulbasaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, Caterpie, Metapod, Bacter, Tree, Weedle, Kakuna, Vidril, Eeeh, Pidgey, Pidgeot... ¡Eh! ¡Anda, no hace falta pulsar intro! ¡Vale! Pidgeotto... ¡Mejor! Y ahora... Rattata, Ratticate, Ekans, Arbok... ¡Ay! Ya he perdido el orden, quería ponerlos en orden, me cago en la leche, quería aquí fardar. Bueno, da igual, voy a ir poniéndolos según me vengan a la mente porque si no, no me va a dar tiento. Eh, Mankey, Primeate, Geodude, Graveller, Golem, Onix, Tubat, Golbat, Bullpicks, Metales... Eh... Spearow... Spearow... Hmm... Nidoran... Nidorino... Nidoking... Nidorina... Nidowin... Eh... Eh... Mahmar... Pincil... Fighter... Jim... Mr... Mine... Eh... Mute... 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 ¡Oh! Dios... A ver... ¡Oh! Cartiguno... Zapdosmol3... Electabuzz... Elec... Not... Eh... Vol... Tor... Electrode... Eh... O- Uff... Porygon... Mmm... A ver... Hay más... ¿Voradores? ¡Ah! Farfect... Snorlax... A Jinx le he puesto Sí, le he puesto Shield, Dewgong Bonitas, rápidas Iba a poner Ente, que coño Me vienen de la segunda, de la tercera generación Y de la primera, no ¿Qué coño pasa? A ver A ver Jigglypuff Wigglytuff Monkey... no, ya lo puse a MonkeyPrimit Tauros Por dios, acuérdate acuérdate de todos Poliwag 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 Lapras Selder Cloister Kabuto Kabutops Omanite Omanstar Aerodactyl San... Riu... no... San... ¿Cómo era San? ¿Cómo se escribía San? San... Riu... Ah, joder... San... Las... Paras... 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 Exec... 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 Hacham... Abra... Cadabra... Alakazam... Gastly... Haunter... Gengar... Cubone... Marowak... Growlick... Arcanine... No... Usa polmita... 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 Si... A ver... Eh... Coffin... Fin... Within... Giglet... Dugtrio... Eh... Miouth... Persian... Venga... Por Dios... Vamos... Acuérdate... Snorlax lo he puesto... No sé... Mis favoritos... ¿Cómo se me va a olvidar? Mmm... Muy bien fácil... Dratini... Dragonite... Dragonite... Eh... Eevee... Yolteon... Flareon... Vaporeon... Mmm... Venga... Venga... Ditto... Eh... Hostia... Aún me faltan un montonazo... Me cago en la leche... Esto no puede ser... No me viene... No me viene a la mente... Eh... Hostia... Slowpoke... Slowbro... Ah... Venga... 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 Cangela... Goldin... Seakin... Así... Lo puse, ¿no? Así... A Zelda... Tambien... Si... Venga... Vamos a ver... Eh... Tentac... Cool... Tentacruel... Magikarp... Eh... Gyarados... Mmm... Ah... Es bonita lo he puesto... Si... Hypno... Drowsy... Mmm... 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 Vamos... 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 Piensa... 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 No salga por ahí... A ver... Starju... Starmi... Eh... Venonath... Venomoth... Mmm... Chanxin... Raidon... Ray... Horn... Wah... Venga... 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 Vamos... A Kangaskhan lo he puesto... Kangaskhan... Oh... No lo había puesto... Me cago en la leche... Venga... 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 Vamos... Vamos... Que lo consigo... Ah... Cuatro minutos... 5 minutos... No me va a dar tiempo... Mmmmm... A ver... A ver... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Eh, Horsea Eh, Seadra, sí, Seadra A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Grimer, Mook Bien, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos Joder, tío, venga, ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Odis Bloom Vile Bloom Eh, Bell Sprout Whip in Bell Bit Tribble Vale, vale, bien, bien, 142 ¡Oh, es que lo consigo, tío, que lo consigo! Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Vamos, por favor, vamos, por favor Ah, a Tentacool lo puse, ¿no? A Tentacool, sí, lo puse Vamos, puse, bueno Eh, a ver, a ver Sí, sí, me llegó el Vienta, me lo puse A Clayster también Sí, ah, vamos ¿Quién me falta, joder? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿A Tauros lo puse? Sí Mmm, quita sea ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? Me cago en la leche, vamos, que lo tengo, joder, que lo tengo casi Mmm Vamos, piensa, 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 piensa Ah, Dios, no me vienen a la mente, joder A Grublin lo puse, sí Joder Joder A ver Magnemite Magnetón Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos 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 Liquidum Bien Vamos Firu, Firu lo puse, sí Ay, Dios, ¿Quién me falta, joder? ¿Quién me falta? Me faltan tres Tres Pokémon y su evolución Tres Pokémon y su evolución me faltan Ah, Dios, ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Me cago en la puta Me cago en la puta, ¿Quiénes son? Ah, Dios santo, ¿Quiénes son? Seguro que son Pokémon De mis favoritos Que se me están olvidando por alguna razón Desconocía como sean Pokémon de mis favoritos Me voy a cagar en todo A ver, por favor, ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? ¿Quién me falta, coño? ¿Quién me falta? No sé quién me falta No me viene a la mente Ah Pokémon de dos evoluciones Pokémon de dos evoluciones A ver Pokémon de... Bueno, de una evolución A ver ¿Quiénes son? Tío, no caigo ¿Quién me falta? No caigo, ¿Eh? No me cago en la puta Eh... 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 Eh, jugadlo pulse Dios santo, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal No me va a dar tiempo ¡Me queda un minuto, Dios santo! ¿Quiénes son esos tres Pokémon? ¡Ah, qué me falta! No me viene a la mente ¿Veis por lo que os decía? ¡Me cago en la puta! Cuanto menos te queda Cuanto menos Pokémon te queda por poner Más difícil se vuelve Entonces Es imposible que dé tiempo ¡Me cago en la puta! Vamos a ver Vamos a ver ¿Quiénes son esos tres Pokémon? ¡Joder! ¿Quiénes eran? ¿Quién me falta? ¿Qué se me olvida? 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 No, 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 no No caigo No caigo ¿Horsi? No, Horsi lo puse No Horsi Sí, lo puse Me cago en todo ¿Quién me falta? ¡Clefire y Clefable! ¡Doduo! ¡Me cago en la puta! Es que encima son de mis favoritos ¿Cómo coño se me han podido olvidar? Es que no me lo puedo creer ¡Clefable! Que es un Pokémon que me encanta ¡Dodrío! Que es uno de mis favoritos También, Dios mío Si es uno Es mi Pokémon pájaro favorito De la primera generación Me cago en la leche Y Kingler El cangrejo Me cago en la puta ¿Cómo se me ha podido olvidar Kingler? ¡Oh! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tres de mis favoritos Se me han olvidado Y por esos tres No he conseguido completar el desafío Me cago en la leche Me cago en la leche ¡Qué rabia! Me cago en la puta Quiero repetirlo Pero no Hay que ser honesto Esto es lo que haces Salido ¡Oh! Tío ¡Fable! ¿Cómo se me pueden olvidar? ¿Cómo se me han podido olvidar Estos Pokémon? ¡Joder! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Bueno, chicos Eso es todo Este es mi resultado En este desafío En este desafío De los 151 Pokémon Así que Espero haber dejado claro Quien manda aquí Yo desde luego Yo desde luego no Porque me han faltado Tres miserables Pokémon Y sus evoluciones Bueno, chicos Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta la próxima!